No mames, no me alcanzo a subir a la verga Aguas, aguas, ponte abajo del puente Ponte abajo del puente No mames, Diego Ay, güey Hijo de su puta madre Túmbale el puente a la verga A chingar a tu madre, culero Pinche rata asquerosa de mierda Chingas a tu madre, güey Ahí te va un pinche kilo de naranjas Para que me la sigas pelando, gente A ver, ahora sí Vamos a dar los...